Estos son los materiales que vas a necesitar para hacer tu clutch granny. Un disco de tela ligera de trapar del color que más te guste. Una aguja de ganchillo, yo voy a usar la del 10, pero 9 o 10 será bien. Un asa de cuero Santa Paciencia con su mosquetón para engancharla al clutch. Puedes hacerlo directamente enganchándolo al trapillo o con una arandela, eso ya es cosa tuya. Una aguja lanera para unir las dos partes del clutch, marcador si te pierdes normalmente. Y lo que sí, este bolso tiene que llevar forro, quieras o no quieras, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el tejido es muy transparente y entonces es muy calado y por eso se va a ver mucho la tela. Además, el forro lo he hecho, digamos, al revés, la parte bonita para afuera y la parte, el revés de la tela para adentro. ¿Por qué? Bueno, pues aunque se vea por dentro el revés y lo terminas bien, queda bien y lo que se vea, el caladito a través del tejido de crochet, pues se va a ver bonito. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vas a necesitar. Yo monto primero la cremallera a la tela y ya lo dejo todo hecho o lo puedes hacer una vez que tengas el granny. Yo como ya me sé la medida, pues lo hago así, ¿de acuerdo? Pues nada, también te diré que si no encuentras donde tú vivas la tela ligera, que si no vives aquí en Europa es más complicado, pues nada, utiliza un trapillo mejor finito. ¿Por qué? Porque si no el granny va a quedar enorme y va a parecer más un cojín que un bolso, ¿de acuerdo? Bueno, yo voy a usar este y ahora te voy a mostrar cómo se hace lo que es el granny, que es lo que más problemas os da y el resto lo explico en el post. ¿De acuerdo? Vamos allá. Muy bien, vamos a empezar a hacer el granny, que es lo que te voy a enseñar, la primera parte. Entonces, empiezo con un círculo mágico, ¿de acuerdo? Quiero decir que en vez de hacer un nudo corredizo y cerrar, simplemente hago el nudo corredizo dejando un circulito hecho. Así. Y en este círculo es donde voy a ir trabajando. Ahora, en la primera vuelta, lo que quiero hacer en total son como si fuesen 12 puntos altos con un punto cadeneta de por medio entre todos los puntos. Entonces, como yo para empezar a trabajar en punto alto necesito hacer dos cadenetas, una y dos, eso ya me cuenta como un punto alto. Entonces sería este más 11 puntos altos más. Ahora, hemos dicho que hay que hacer también una cadeneta entre puntos, pues, una cadeneta entre puntos. Entonces empiezo. Un punto alto trabajado en el círculo. Y ahora, un punto cadeneta. Otro punto alto. Punto cadeneta. ¿Vale? Sigue así hasta completar el círculo. Ten cuidado de que el cabito este vaya contigo siempre. No lo dejes ahí atrás, ¿eh? Ves tirando porque siempre tienes que tejer alrededor de él. Tanto de este como de este. Los pones juntos como si fuese uno. Pero no te lo dejes atrás, ¿eh? Si no, luego nos costará mucho cerrar. Bueno, es que no podrás. Si no, no lo haces así, ¿vale? Seguimos. Mira, para saber cuántos puntos llevas, tienes que contar esta cadeneta alta, ¿eh? Este es el primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Y siempre, como hemos dicho, que hay un punto cadeneta entre todos, pues en este también. Termino con un punto cadeneta. Y aquí, ahora, estiro bien. Es que este trapillo no es muy... no se desliza mucho. Me va a costar. Y cierro. Aquí arriba. ¿Ves que esta es una cadeneta al aire y esta es la segunda? Pues en esta de aquí, como si fuese un punto, aquí es donde cierro con un punto raso, punto cadeneta. Aquí. Y voy a intentar hacer un poco de fuerza, porque no se desliza bien, para cerrar el círculo. Mira, ya tengo un bonito rosetón, ¿verdad? De puntos altos separados por puntos cadenetas. Y vamos a empezar a hacer la primera vuelta de lo que es darle la forma cuadradita del granny. Siempre es el mismo patrón, ¿de acuerdo? Al principio puede parecer lioso, pero no lo es. Siempre luego se repite. Para empezar, una, dos y tres cadenetas. Y ahora hago, en este primer hueco, que es donde estamos trabajando realmente, uno, punto alto y dos. Espérate, este primero. Y otro más. Entonces, como yo lo que quiero hacer, como parece en el esquema y todo, son una especie de racimos todos de tres puntos altos juntos, que pasa, que la primera cadeneta para subir ya forma uno de esos tres puntos altos. Así que aquí tengo lo que sería mi primer racimo de tres puntos altos juntos. Ahora, entre racimos, menos en las esquinas, en el resto de veces, siempre hay dos cadenetas de por medio. Una y dos. Vengo al siguiente hueco, porque trabajo entre los huecos esos que dejan la cadeneta entre los puntos altos de la vuelta anterior. Entonces, cojo, hago punto alto, tres en el mismo hueco. Y hago otro racimo de tres puntos altos. Este trapillo, ya os digo, parece que es suave, porque lo es al tacto, pero desliza un poco más. ¿Veis? Se queda ahí como atascadillo. Pero bueno, valdrá la pena, ya veréis. ¿Ves? Aquí ya tengo el primer racimo de tres y ahora tengo aquí el segundo racimo de tres. ¿Qué pasa? Que ahora viene una esquina. Entonces, las esquinas las marcan puntos varetas o puntos altos dobles. Depende de cómo tú le llames, ¿de acuerdo? Y no se trabajan, digamos, en el siguiente punto, sino que se trabajan justo en el punto alto anterior. Entonces, hago tres cadenetas al aire, porque viene un punto vareta. Uno, dos y tres. Y punto vareta, que es una vez y dos veces. Y ahora busco el punto, que es aquí. Yo, si no me entra la aguja así muy bien, en lo que es el nudito, lo meto por todo el centro. Así un poco a lo bruto. Y ahora voy saliendo de dos en dos. Una, dos y tres. Aquí ya tengo marcada la primera esquina. ¿Qué hago? Tres cadenetas al aire. Una, dos y tres. Luego te hago un resumen completo y así lo ves muy claro. ¿Veis? Mira, esto iría así. Esto sería una parte. Y aquí ya está el punto vareta franqueado por tres puntos cadenetas a cada lado. Ahora hago, en los siguientes tres huecos, aquí, aquí y aquí, tres grupos de tres puntos altos cada uno separados por dos puntos altos, dos puntos cadenetas. Entonces, empiezo. Primer grupo. Ahora hago por el siguiente aquí, pero tienen que estar separados por una y dos cadenetas. ¿De acuerdo? Ahora sí, vengo aquí, que es el siguiente hueco, y tres puntos altos juntos. Gracias. 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 Vale, ya desde lo que es el último, el primer punto vareta este que hicimos para hacer la esquina, he hecho un grupo, dos grupos y tres grupos de tres puntos altos separados por dos puntos cadenetas. Pero ahora que toca otra esquina y como toca hacer punto vareta, toca hacer tres puntos cadenetas a cada lado. Uno, dos, tres, punto vareta. Que no se hace en el hueco, sino que se hace en el mismo punto, aquí. Si no te entra la punta, ya sabes, entras con el pico. Un grupo, sales de dos en dos, y tres puntos cadenetas. Y hay otra esquina aquí. Esquina, tres grupos y esquina. Pues ahora, otra vez, tres grupos de puntos altos en los tres huecos siguientes separados por dos cadenetas. No te saltes, ese es justo. El punto vareta lo has hecho aquí, pues justo el hueco siguiente es donde toca trabajar. Ya tenemos otro grupo de tres, toca otra esquina, ¿vale? Sigue el mismo patrón para hacer el punto vareta. Buscas el punto y lo atraviesas. Mira, para que vayas viendo, es normal que quede arrugadito, luego le daremos más forma. Habíamos empezado por aquí, aquí hay una esquina, aquí hay un lateral, una esquina, esta es la parte baja. La esquina de aquí, nos queda este lateral y terminar un grupo de la parte de arriba. Ahora te muestro cómo. Por ahora, vamos a hacer en estos tres huecos siguientes, otra vez, tres racimos de tres puntos altos cada uno. Mira, he hecho los tres grupos de un lateral. Ahora tocaría la última esquina, que ya he hecho, este es el tercer punto cadeneta. Aquí voy a hacer el último punto vareta de esta vuelta. Cogiendo todo el punto. Y en este hueco que queda, toca hacer el último grupo de tres que pertenecería a la parte de arriba. Entonces hago uno, dos y tres, porque venimos de un punto vareta o un punto alto doble. Y hago el último grupo de tres aquí. Y como siempre decimos que tienen que ir separados por dos puntos cadenetas, por los haces. Entonces termino con dos puntos cadenetas y vengo al primer punto alto, que eran las dos cadenetas al aire para subir más la otra. Y aquí arriba, tengo una y dos, pues aquí es donde engancho para cerrar con un punto raso, punto cadeneta, punto corrido, lo que tú le digas. Así, ¿vale? Entonces, esta es la primera, la segunda vuelta, que es la primera de darle la forma cuadrada. Es normal que se quede así rizado, luego le vamos a poner peso, ¿de acuerdo? Y yo voy a hacer una cosa, que es que voy a cambiar de trapillo. ¿Por qué? Porque este me está dando una guerra, o sea, ya lo estás viendo que me está costando mucho tejerlo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a coger otro disco de tela, que es más suavito, voy a tejer rápidamente todo hasta aquí y ahora sigo con la siguiente vuelta, ¿vale? Ahora, aunque tú veas el cambio de color, no pasa nada, porque yo voy a seguir por el mismo sitio. Pues ya ha hecho el cambio, ¿eh? Así un segundito y mira, este sale más pequeñito, ¿ves? Menos boleado porque el otro era más grueso, pero bueno, ya está solucionado. Entonces, voy a explicarte ahora qué hemos hecho. El primer círculo mágico que hemos hecho, hemos trabajado 12 puntos altos con un punto cadeneta de por medio. Cuando digo 12 puntos altos, estoy contando las tres primeras cadenetas al aire. Hemos cerrado con un punto raso y ahora hemos empezado la siguiente vuelta. ¿Y qué he hecho? Que en cada lado está, mira, una esquina, otra esquina, otra esquina, digamos que tengo cuatro esquinas. Y entre las cuatro esquinas hay tres grupos de tres puntos altos cada uno, ¿de acuerdo? Es el total. Cuando empieza la vuelta, empiezo por el segundo. Entonces, cuando termino, hago el tercero de la parte superior, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues la siguiente vuelta. Vamos por la segunda vuelta y eso quiere decir que vamos a aumentar. Entonces, como en esta vuelta hemos tenido tres grupos de tres en cada lado, ahora vamos a tener cuatro. ¿Por qué? Porque hay cuatro huecos. Uno, dos, tres. Cuatro huecos en los que trabajar por cada lado. La primera parte es la más liosa. ¿Por qué? Porque realmente tengo aquí un hueco, dos, tres y cuatro. Entonces, yo tengo que trabajar en este, en este, en este y en este. Pero voy a trabajar primero dos y luego a la vuelta los últimos dos. Entonces, ¿qué hago? Hago una y dos para subir. Y directamente vengo a trabajar aquí, aunque esté lejos, no pasa nada. ¿De acuerdo? Y empiezo a hacer mi, perdón, voy a hacer en vez de dos cadenetas, tres para tener un poquito de espacio. ¿De acuerdo? Entonces, primer grupo de tres puntos altos. Uno, dos y tres. Y aquí tengo el primer, digamos, racimo de tres puntos altos. ¿De acuerdo? Siguiente. Aquí, separado por dos puntos cadenetas. Como antes también. Y ahora vengo aquí y hago tres puntos altos juntos. Como he llegado al punto vareta y me toca hacer vareta, ¿qué me toca? Pues tres, uno, siempre es lo mismo, ¿eh? Dos y tres. Y ahora punto vareta, que no se trabaja en hueco, sino directamente por medio del punto vareta anterior. O sea, aquí mismo, ¿ves? Meto la aguja y voy saliendo de dos en dos. Y ahora, ya ves, tengo el punto vareta y como he hecho un punto vareta, toca tres cadenetas. Y ahora, ¿qué hago? Pues cuatro grupos en este lateral, que lo haré aquí, aquí, aquí y aquí. Como toca vareta, uno, dos, tres. Digo vareta, pero seguro que muchos lo conocéis como punto alto doble. Es que cojo dos veces antes de pasar, vengo al vareta de la vuelta anterior y entro por medio. Y voy saliendo de dos en dos. Uno y dos, paso, uno y dos, paso, uno y dos. Sigo. Tres puntos cadeneta. Y otra vez, otro lateral, pues cuatro grupos de racimos de tres puntos altos juntos cada uno. Mira, ahora que este es el último racimo que nos queda, antes de terminarlo de hacer, para que lo veas bien. ¿Ves? Aquí, esto es. Hemos hecho los varetas con los varetas, ¿no? Que son las esquinas y los grupos de tres racimos de tres puntos altos juntos, cuatro en cada lado. Y ahora, como te dije que al principio habíamos hecho los dos primeros y nos faltaban los dos últimos, he hecho este, que es uno de ellos. Y ahora, ¿qué hago? Pues aprovechar esa cadeneta al aire que hice, que quedó ahí sola, para que forme parte del último racimo. Entonces, el último grupo, en vez de tener un conjunto de tres puntos altos juntos, va a tener un conjunto de dos puntos altos juntos, más la cadeneta al aire. ¿De acuerdo? Entonces, lo uno, aquí después, para unirlo bien, juntarlo, aquí, con un punto raso, ¡Hala! ¿Ves? Entonces, esa cadeneta ya queda aquí camuflada en el último grupo de puntos altos. Mira el granny, va súper bien. Depende del material que tú vayas a usar, a lo mejor ya es suficiente este tamaño para ti. Si has usado un trapillo más grueso, o incluso el trapillo que yo estaba usando antes, pues eso quiere decir que ya a lo mejor con dos vueltas tendrías tu bolsito. En esta ocasión vamos a hacer una vuelta más, pero el patrón es el mismo, exactamente el mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Pues, en vez de, aquí hemos hecho por cada lado hay tres grupos, ahora ha habido cuatro grupos, pues ahora va a haber cinco grupos. Uno, o sea, aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y en cada vareta va un vareta. Y los varetas siempre van con tres puntos cadenetas por un lado y tres puntos cadenetas por el otro. Y el resto de grupos van separados por dos puntos cadenetas. ¿Has visto que siempre se repite? Podrías seguir así todo lo que quisiera. Para hacer, yo qué sé, una alfombra enorme cuadrada, o un cojín, o una hipercolcha, no sé. El patrón siempre es igual, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a por la última vuelta. Como siempre, subo y hago tres cadenetas al aire para subir, para tener bien espacio. Pero, ¿te acuerdas eso que te he explicado a la vuelta anterior? Que hay dejar la cadeneta a venir. No, aquí directamente, en esta vuelta, vas a tejer aquí el primer grupo. Así que este punto forma parte del primer grupo. Con lo cual, toca hacer dos puntos altos más. Uno y dos. En este hueco. Y mira, ya tengo, digamos, el primer racimo. ¿Ves la altura? La diferencia ya de altura. Si tú crees que no sabes dónde empieza la vuelta, pues coges el marcador, te lo marcas aquí y así lo ves. Pero bueno, hay un escalón bastante claro. Pero bueno, esto ya es cosa tuya, ¿eh? Acuérdate, si quieres marcador, pues marcador. Voy a seguir el patrón, ¿qué es? Como me toca el siguiente grupo de tres, pues dos cadenetas. Vengo al hueco. Lo trabajo con tres puntos altos juntos, en el mismo hueco. Y tengo que hacer otro más. Pues dos cadenetas. Y uno. Dos. Tres. Y toca vareta. Y como toca vareta, pues haz una, dos y tres. Cojo dos veces, vengo al vareta, entro por el medio y voy saliendo de dos en dos. Uno, dos y tres pasadas. Ya tengo aquí. Venga, pues, ¡hala! Toda la vuelta igual, ¿de acuerdo? Este ya es el último lateral, que es vuelvo arriba. Mira, lo pongo así para que lo veas mejor. ¿Ves? ¿Cómo va creciendo el cuadrado? Pues entonces, este último grupo, lo termino y cierro. Hago las dos cadenetas de separación y cierro aquí arriba con un punto raso. Y ahora sí, he terminado lo que es el patrón, el esquema del granny. Es muy normal que quede así boleado. Yo lo que hago ahora, por ejemplo, mientras, porque ahora te toca hacer la otra parte, que es idéntica, yo le pongo peso ahora, mientras hago el otro, pues voy poniéndole peso para que se quede más aplastadito. De todas formas, es un bolso que, claro, luego al rellenarlo tú no lo llevas plano, lo llevas llenito y no se nota porque todo eso se queda así. Voy a explicarte rápidamente un resumen de lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Porque ahora tienes que hacer otra vez el otro lado y es exactamente igual. Tienes que hacer dos lados iguales. Entonces, círculo mágico, tres cadenetas para subir y 11 puntos altos con un punto cadeneta entre medio de cada uno. Ya tengo entonces 12 puntos altos separados por un punto cadeneta. Subo con tres cadenetas al aire o dos cadenetas, depende del hueco que te quede y hago tres grupos de tres racimos por cada lado y un punto vareta para las esquinas. Entonces, tengo el primer cuadrado. Llego aquí, subo y tengo cuatro racimos por lado. Recuerda que empiezas la vuelta a la mitad, con lo cual la primera vuelta la termina siempre al terminar con los varetas que se enganchan justo sobre el otro vareta. Siguiente vuelta lo mismo, pero con cinco grupos de tres puntos altos juntos por cada lado, separados cada uno por dos cadenetas al aire hasta que llego aquí. Como te he dicho antes, puedes seguir así eternamente, lo que tú quieras. Pero bueno, este es el patrón del clutch. ¿De acuerdo? Esto es lo que te quería explicar en vídeo porque es lo más difícil y además el patrón escrito como no lo tengo en un ordenador porque me es muy complicado encontrar un programa que lo haga, pues es difícil de interpretar. Lo entiendo. Por eso te he grabado este tutorial. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Repites el granny y cuando tengas las dos piezas las unes. ¿De acuerdo? las unes revés con revés y simplemente coges la misma tela o el mismo trapillo, enhebras una aguja danera y empiezas a unir uno a otro por tres de los laterales. Deja uno abierto, ¿vale? que va a ser la parte superior. Cuando tengas las dos piezas introduces tu forro, lo coses y listo. Debería quedarte una cosita así. ¿Ves? Yo ya tengo este que lo tengo acabado. Le he enganchado una anilla para enganchar el mosquetón y que se deforme menos el trapillo cuando le metes peso. Como ves, está unido simplemente cosido una parte a la otra por tres laterales. Aquí está. Le he puesto mis alitas y le he introducido el forro, como te he dicho. ¿Ves cómo se ve? Cómo se transparentan las estrellitas. Entonces tienes que coger un forro mono. Aquí simplemente he colocado la tela dentro de... con la crevallera, claro, dentro del clas y he ido cosiendo a mano tiqui, 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 despacito con buena letra hasta unirlo todo. Como te he dicho, ves, es normal que quede así arrugadito, pero tú luego le metes tu cartera, el teléfono, lo que sea que tú llevas, ¿no? Pues haces así y te lo llevas contigo de paseo, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabes que tienes un montón de posts como estos y también tienes los cursos online, el curso online del Classroom va a tirar ese ebook si estás empezando el de principiantes, tienes el de Trapestry y también todo eso en la página de cursos y por supuesto en el blog pues todo el contenido gratuito explicado paso a paso en mi canal de YouTube tienes este vídeo y unos cuantos más. Espero que te haya gustado, que por fin hayas entendido cómo se hace el patrón del Clutch Granny y nada, ya me contarás en los comentarios del blog lo que te parece, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!